El Cantón Loja fue declarado en emergencia ante el fuerte temporal invernal que afecta al sur del país. Varias familias han tenido que salir de sus hogares. El Cantón Loja es declarado en emergencia por la primera autoridad y es que el fuerte invierno ha causado destrozos a varias familias. Se convocó a este COVID provincial de emergencia porque realmente notamos ya que el invierno está sobrepasando todas nuestras capacidades de reacción para poder mantener expedita las vías de la provincia. Por su parte también se pide declarar en emergencia vial a toda la provincia por los daños ocasionados en las carreteras. Sortar al señor ministro de Obras Públicas a la declaratoria de emergencia de la red vial estatal de la provincia. Gestión de riesgos trabaja en los sectores afectados por el invierno que según expertos continuará por lo que tiene previsto tener ya diferentes planes de contingencia. Tenemos puentes, dos puentes colapsados, dos puentes afectados, tenemos alrededor de 140 familias que han sido afectadas. En Loja informó Marcela Constante Brito.